El señor Martínez está en sala de prensa, solicitamos el micrófono y comenzamos la conferencia. Hay que ser honestos y veníamos en unas condiciones difíciles para afrontar un partido histórico ante el rival en la catedral. Lo manifesté yo en la previa, lo de Chaval, es el sueño de cualquier jugador. Tienes la adversidad en el calentamiento que Nikos también se tiene que quitar del juego. Más allá del resultado, porque yo creo que lo del resultado sí que es bonito para todo el mundo, Levante, no vamos a ocultar, pero es la satisfacción. Yo creo que en San Mameso y la catedral, la propia afición, habrá disfrutado del digno rival que ha sido el Levante. Yo creo que el Levante ha venido, le ha jugado el Atleti como jugó el Atleti, con esas transiciones de idas y vueltas. Es verdad que el partido era 0-0, que no iba a haber gol, y los dos equipos han manifestado muchas opciones. Entonces, quiero felicitar públicamente a toda la afición de San Mameso por el comportamiento, no voy a decirlo, la actitud menos, es decir, todo lo que se ha disfrutado, lo que ha sido el transcurso del partido, y a la finalización. De verdad, felicidades. Le quería preguntar también, hablaba del tema de Nikos, Dudka, un futbolista que prácticamente no ha tenido minutos, o que no ha jugado mucho esta temporada, ha hecho un partido espectacular de lateral izquierdo. Y Juanlu, un futbolista que, bueno, pues desde toda la historia del Deportivo no había vuelto a jugar, recibe un premio con unos minutos a los que responde con un gol. ¿Son los protagonistas también para usted? Quería que me hablara del partido de Dudka y del tema de Juanlu. Sí, no me gusta personalizar, pero es cierto, es cierto que la adversidad, cuando miras a Dudy, el chaval, pues en la izquierda no es buena para mí, él ha jugado de lateral, incluso en la selección de Polonia, pero él, en la banda izquierda, le ha venido, pero ya he hablado yo, justo en ese momento me ha pillado cambiándome, en el vestuario he salido y se lo he comentado, y con la misma confianza que me ha transmitido, hemos confiado en él, ¿no? Bueno, referente a Juanlu, como bien dices, ¿no? Juanlu no había entrado anteriormente en convocatoria, viene en convocatoria hoy, necesitamos de su concurso, y me alegro mucho también por el gol que ha metido y que nos ha dado al fin de la victoria. Es una demostración de orgullo, ¿hasta cuánto necesitaba usted como entrenador, hasta cuánto cree que necesitaba la afición del Levante una alegría como la de hoy? No, lo que te he contestado en la primera pregunta, no se trata, sí que es verdad que se nos ha resistido, yo creo, vuelvo a repetir, que no es el resultado, sino con la dignidad que el equipo ha competido, ante un rival que para ellos era, pues bueno, tremendamente una felicidad hoy, como han jugado, por ser el día que era, por despedir a San Mamés, ¿no? Todas esas cosas, y hemos, bueno, pues la victoria que llevaba una serie de semanas que se nos resistía un poquito, y la hemos, bueno, pues nos ha hecho también un huequecito en la historia del Atlético, eso también para el orgullo del deportista. Me alegro enormemente, sobre todo por cómo se ha tratado al grupo en las últimas semanas, y bueno, hoy se ha visto también cómo se vio en Mallorca, cómo se vio el otro día con el Zaragoza, es decir, la serie de partidos que el equipo hasta el final compite como profesionales que son, y con, bueno, con la cantidad de mensajes que mandaban ellos propiamente en el vestuario durante el día de hoy. Bueno, también por esta mañana lo hemos visto en el aeropuerto, hablando con el presidente, ¿hay alguna novedad con respecto a su futuro? ¿Considera que el club debería pronunciarse ya? No, ya me manifesté en la previa del otro día antes del partido. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.